alumnos y autoridades correspondientes que nos acompañan del municipio, presidente municipal, esposa y compañía. Pues queremos agradecerles a nombre de toda esta comunidad, la oportunidad de crecimiento para nuestra institución, que nos hace hacer grandes esfuerzos, grandes avances en nuestra escuela, en infraestructura, pero sobre todo en la sonrisa de los niños, que los vemos llegar con un jardín más bonito, con más ganas de trabajar y con un sueño a realizar. Gracias.